En un operativo de rutina la Policía Nacional obtuvo la captura de una persona por encontrarle un arma de fuego. El hombre ya registraba antecedentes. Ellos se movilizaban en una motocicleta. Verificamos una moto sospechosa en el sector Cuatro Esquinas. Asimismo se procedió al registro de la motocicleta de los dos individuos que estaban en ella y se le encontró al acompañante con un arma de fuego tipo revólver de fabricación artesanal. Asimismo se procedió a la aprehensión de dicho ciudadano y se los trasladó hasta la audiencia de Florencia para que terminen el cargo correspondiente de las autoridades. El operativo se realizó en horas de la madrugada en el sector conocido como Valdés del Cantón Rocafuerte. La policía ya le seguía los pasos a estos ciudadanos que mantenían en su sobro a los habitantes del sector. Claro, estas dos personas se presume que asaltaban a otras motocicletas para llevarse el vehículo y asimismo llevarse celulares, todo lo que encontraban a su paso. Los agentes policiales manifestaron que seguirán realizando operativos para bajar el índice delincuencial en estos sectores, pero recomendó que eviten circular por lugares apartados. No circular en los sectores conflictivos como son el sector resbalón, ya que nosotros pasamos en operativos constantes en el sector, en el retiro de alivadores para que no haya este tipo de inconvenientes. Desde la provincia de Manaví informó Marcelo Ruiz, TC Televisión.